¡Ahí está este! ¡Ahí está este! ¡Está divino! ¡Ay! ¡Te amo! ¡Los amo! ¡Gracias! Hoy estamos celebrando, celebrando a esa mujer hermosa. Katika, ¿cuántos años cumples, perdón? ¡Cincuenta! ¡Qué mes adiós! Vamos celebrando los... los, 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 los... ¡Sopla, feliz! ¡Que los vuelva a cumplir! ¡Que nos sigan en mi bravo! ¡Sopla la vela que ya se apagó! ¡Sopla, mamá! ¡Ay, divino! Mi Katia hermosa está cumpliendo cincuenta años. Cincuenta años espectaculares, unos cincuenta años deliciosos. Pero miren la sorpresa que le tengo. ¡Un pasito! ¡Un pasito! ¡Sopí, till as de unas... ¡Sígan, sígan, sigan, sigan! ¡Un pasito! ¡Tobe sorpresa! ¡Va! 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 No, 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 no. No, 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 no. Si nos dejan, nos vamos a vivir a un mundo nuevo. Yo creo que podemos ver el nuevo nacer de un nuevo día. Yo creo que es más dulce y más profundo que puedo irme mañana mismo de este mundo. Las cosas de ellas ya contigo las viví. Y contigo aprendí que yo nací el día en que te conocí. Y contigo aprendí a conocer un mundo nuevo de ilusiones. Yo soy yo contigo lo aprendí contigo. Bueno, aquí desde mi hogar, por los próximos seis meses, les voy a dar un house tour. Alístense. La cama, la cocina, la sala de comedor y el baño. Ese fue mi house tour. Si no le gustan mis historias, venda el teléfono. Uy. Uy, estoy como mareadito, hermano. Uy, suave, porfa, suave. Amigo. Amigo. La verdad que este man es gringo. My friend. Please. My friend. Lamento informar que ya varias personas me comunicaron que no le gustan mis historias. Y que vendieron sus teléfonos. Lo siento mucho. Por todo. Oigan, el colegio también está muy caro. Yo como que voy a vender a los niños.